¿Por qué este Groot es diferente? Muchos tienen la pregunta de por qué el Groot de Guardianes de la Galaxia 1 y Vol. 3 son diferentes físicamente. Y la respuesta la dio el director James Gunn. El Groot que nació de la ramita del Groot muerto al final de Guardianes de la Galaxia 1 es un Groot totalmente aparte. En sí es su hijo. El Groot de Guardianes del 2014 murió definitivamente. Y es por ello que este Groot es distinto. Porque cada Groot como especie es distinto así como los humanos. ¿Y tú te habías percatado de esta curiosidad? Los leo en los comentarios.